¿Cómo va? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar si te había gustado ciclotimia, porque... Sí. Que veo acá sentado... Ciclotimia no, yo estoy acá de casualidad porque... Estacioné acá y tuve un problema en el auto y me dijeron que me iban a ayudar y me sentaron acá y me empezaron a dar vino, me dieron una papa frita que la hice recalentar y me quiero ir y me tienen retenida. No, pero escuchá, ¿no te parece re bueno hasta ahora? Porque es re importante que a una persona que se queda con el auto en alguna parte le den una porción de papa frita, no en todos lados sucede, no en cualquier país sucede esto. Sí. Que te den vino y que te den costas, ¿entendés? De alguna manera me siento como acogido, ¿no? Pero yo también me quiero ir porque yo estoy acá. ¿Sabés todas las personas que les gustaría estar acogidos? Yo no sé, capaz, pero yo la verdad que yo me quiero ir. Acá el negro me está teniendo la pierna, yo tenía que irme a hacer una hora y media. Me dicen que en ciclotimia hay uno con la guitarrita, otro leyendo con otro con texto. Me tengo que tomar unas lecturas horribles. Le den para el orto, me claman peor. Bueno, pero... Y yo estoy acá con el auto que tengo, tengo la familia. Está bien, yo te entiendo, vos tenés problema de... Y aparte sí, y aparte se comió todo y yo después tengo que salir y lo que agarró es ese día. Bueno, pero escuchá, yo lo que quiero decirte es esto. O sea, a vos te sucedió algo... Si vos querías que digas que ciclotimia me gusta, me gusta, ya está. ¿Cómo? Pará, pará, lo volvés a repetir, pará, pero contemos. Así yo puedo editar esta nota. Bueno, dale. Cuando yo cuento tres veces a mi ciclotimia me encantó un montón, por lo mejor que vi en la vida misma. Bueno, dale. A ver, uno, dos, tres, ya. Bueno, ciclotimia voy por lo mejor que me gustas en la mía. Yo no. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Chau. Chau. Viva ciclotimia. ¿Podés decir viva ciclotimia? Ya está. Me gusta.